¿Qué es la historia argentina? ¿Qué es la historia argentina? Si no hubiera tenido esa vocación por la política, su dimensión de escritor se podría notar mucho más nitidamente que lo que se notó hasta el día de hoy, porque muchas veces fue impugnado en esa dimensión por las distintas discrepancias que su figura como político ha despertado. Pero no hay dudas que Sarmiento, además de ser el gran maestro, el gran educador, el gran político, el gran presidente, es también el gran escritor que tuvo la Argentina, el gran escritor que tuvo nuestra lengua, uno de los más grandes escritores que podemos recordar en el ámbito de nuestra lengua. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los hombres, de los argentinos más importantes que ha tenido este país. No hay duda de ello. Y no es casual, por lo tanto, que lo estemos recordando, y no es casual que haya sido el pilar clave en la construcción de la Argentina moderna, el hombre que tuvo un proyecto de país, independientemente de la consideración que cada uno de nosotros tengamos, que lo pensó de punta a punta, que recorrió el mundo entero para encontrar experiencia en otras partes que le permitieran pensar el país que él quería, y que además tuvo el coraje de escribir lo que pensaba y dejarlo plasmado en ese maravilloso libro. Es el libro clave también en nuestra literatura, pero también en la política, porque es un ensayo de política también, desde ese lugar lo podemos leer, que es el Facundo, un libro que tiene una actualidad siempre impresionante, por lo que significa como obra literaria, pero también desde el punto de vista como proyecto de un país que él alentó desde su perspectiva. Así que bueno, es cierto, a veces en política es muy difícil tener un millón de amigos. Sarmiento cumple con esa regla. Jamás Sarmiento habría podido tener un millón de amigos, ni lo tendrá jamás, porque son hombres que tienen grandes definiciones, que se juegan la vida en lo que piensan y que tienen convicciones. Pero además Sarmiento, esas convicciones las llevó adelante con una honestidad ejemplar, una transparencia ejemplar, que desde ese punto de vista también hace que resulte muy difícil para quienes lo han querido siempre impugnar, atacarlo fácilmente, porque su vida es un ejemplo desde el punto de vista de los valores republicanos que cultivó de punta a punta. Por lo tanto entonces, en nombre del gobierno de la provincia, en homenaje a Sarmiento y sobre todas las cosas, un homenaje a su obra más importante desde el punto de vista de la política, que es haber fundado, haber puesto los pilares, y haber fundado la educación gratuita, libre, obligatoria para todos, que nos colocó a nosotros los argentinos en la vanguardia de todos los países de la región, a un día hoy todavía, porque hay países que están luchando, en el caso de Chile todavía, por derechos que nosotros los argentinos conquistamos hace mucho tiempo atrás, merced justamente a hombres de la figura como el que estamos recordando en el día de la fecha. Y por supuesto también el homenaje a todos los educadores que día a día con su trabajo hacen posible que se cumpla ese sueño de Sarmiento, de que en nuestro país no haya un solo argentino que no tenga garantizado el derecho a la escuela pública.